La discusión política era que no me querían dejar ser lo que soy, que querían hacer de cuenta que yo era de derecha y yo siempre fui de izquierda. Entonces las partes lo convirtieron en que yo en realidad no soy heterosexual, sino que siempre he sido gay. Por eso es que el encubrimiento político sucede en base a un pacto de corrupción para difamarme y justificar las acciones en mi contra. Bueno, por eso necesitan meter cuestiones sexuales al respecto para cambiar de tema y hacer de cuenta que se habla de otra cosa. Así niegan la pertenencia partidaria. La pertenencia ideológica. Y la acción misma te demuestra que ese juego es un juego de instalación de derechas.